Bueno, la verdad que llevo muchos meses preparándome para cuando la Selección me necesite. Me siento en un momento de seguridad, de tranquilidad, de volver para afrontar lo que el Ministerio me necesita. En ese sentido, creo que llevo estos meses de preparación, bueno, estas semanas de preparación, estoy sintiéndome bien, con los compañeros, con el equipo, creo que estamos entrenando fuerte para eso, para todo lo que se me necesita, para obtener el nivel del equipo, para que sigamos siendo programistas, para seguir estando ahí, dando un buen nivel, así que bueno, me siento muy bien.